Bueno, yo voy a intentar que se me entienda porque yo tengo una voz más bien de un tono bajo. ¿Se va ya al final? Sí, ¿verdad? Bueno, en algún momento podremos quitarnos definitivamente la mascarilla y no habrá tanto problema como todavía tenemos. Lo primero es agradecer la asistencia, agradecer a la directiva del Casino de Marbella la labor de difusión de la cultura que viene realizando, un lugar céntrico, siempre abierto a presentaciones de libros, a exposiciones y eso es de agradecer. Y también gracias a Diego Santos porque ha tenido la idea muy acertada de presentar su libro en Marbella, porque Eugenio y Marbella siempre son lugares unidos y prácticamente somos de la misma familia. Yo estuve durante una serie de años que presentaba prácticamente a todos los autores que venían a la ciudad de Marbella y se me dio una anécdota y es que cuando presenté un libro de Carmen Posadas, al final me dijo te agradezco que te hayas leído el libro. Bueno, no le di mayor importancia, pero unos meses después viene Isabel San Sebastián a presentar la visigoda y al finalizar me dice te agradezco que te hayas leído el libro. Y digo tengo una curiosidad porque esto mismo me lo ha dicho Carmen Posadas. Y me dijo sí, es que en Madrid generalmente nadie lee el libro para presentarlo. curioso, ¿verdad? Aquí en Marbella acostumbramos a leer los libros que presentamos, por lo menos yo y creo que Paco Vargas que está ahí también o Amparo de la Gama que está allí al fondo también en sus encuentros se ha leído el libro. No sé si lo que me dijo Carmen Posadas de Isabel San Sebastián es así o no. Pero bueno, por esto quiero decir que yo me he leído el libro de Diego Santos el Marque y me he llevado una sorpresa, que además hace honor al título Sorpresas te da la vida, que forma parte del estribillo de una canción famosísima de Rubén Maldés como es Pedro Navaja, que sonó mucho, sobre todo en los años 70. Bueno, empecé a leer esta novela, como soy un lector muy rápido, en una tarde lo terminé, realmente es un libro de una dimensión bastante breve, pero con contenido. Porque Diego, que dedica el libro a su familia y al lector en general, de manera muy especial a su madre, la Lorentita, que es un apodo que a mí me llama la atención mucho, la Lorentita, que además con ella al final de su vida, pues Diego vivió un episodio intenso que puede calificarse de dramático, porque la llevaba en su coche a un centro sanitario y falleció por el camino. Lo cual, como digo, es un hecho dramático y trágico, pero que Diego con su talante activista supo digerir bien. Diego es un activista cultural, en el mejor sentido de la palabra, fundador de un club de lectura que él presidió durante los primeros años de existencia, manteniendo siempre que un club de lectura o una institución cultural no puede ser dirigida por un político. Claro, un poco después, él llegó al mundo de la política y, siendo coherente, dejó de ser presidente de aquel club de lectura. La primera, no sé si fue la primera etapa, la primera etapa en que llegaste en los años 80 al ayuntamiento. Después de una serie de años fuera de la política, pues el actual alcalde José Antonio Gómez lo llama para su equipo y Diego, que ya era, en cierto modo, una estrella de la política y de la cultura, dijo, pues yo pongo mis condiciones. ¿Qué condiciones son? Pues que quiero la Concejaría de Cultura y de Hacienda. Aparentemente uno dice, hombre, ¿qué vivo es para controlar el dinero también y el presupuesto de Hacienda? El que digo tiene claro una cosa, que la cultura en una ciudad o en un pueblo no es nunca un gasto, sino que es una inversión. La cultura realmente no es rentable desde el punto de vista de beneficios económicos, pero es una inversión de índole espiritual, podemos decirlo, o de formación o de crecimiento humano de las personas. Y Diego, en ese sentido, trabaja por su pueblo intensamente para que la biblioteca mejore, hay planes para que en el futuro lo haga, para que en Ojen pueda haber en un futuro un teatro, aunque sea un pequeño teatro, donde se puedan representar obras, para que de alguna forma se fomente la cultura popular dentro de su pueblo. Y lo consigue, yo creo que lo consigue, además con un presupuesto municipal, creo que eran de 150.000 euros aproximadamente. El global de lo que hablamos de actividades culturales, sí. Global. Tenemos los distintos festivales y demás, en aproximadamente. Bueno, hay acontecimientos impulsados desde el ayuntamiento, como es el Festival de Castillo del Cante, una referencia que hace muchísimo tiempo que puso a Ojen en el mapa de la cultura de Andalucía, con referencia más allá incluso de Andalucía. El mundo de la literatura. Diego prácticamente ha escrito desde siempre, con el apoyo de su familia, de su mujer, que está aquí presente, de sus tres hijas y seguramente sus nietos, aunque sean pequeños, también dirá, abuelo sigue escribiendo. Lo mismo te comprometen a que le salga algún cuento, alguna historia infantil y diversificas tu creación literaria. Bueno, Diego escribe un libro de relatos que se llama T con Raúl. Funciona bastante bien, lo edita en 2013, en Círculo Rojo. Retoma el personaje en Te amo. Te quiero. Te quiero, si no te amo. Bueno, viene a ser lo mismo, pero te quiero, que te contilde, es decir, que se refiere a que quiere té, pero también se puede jugar con el te quiero de te amo. Por eso es la confusión que yo he tenido. Ese libro es del 2017 y al final del año pasado, creo que en octubre o noviembre, aparece su primera novela, Sorpresas, te da la vida. Aquí el protagonista se llama Julio Santos. No sé si es un primo de Diego o es un alter ego o qué es, pero lo cierto es que lleva el apellido. Aparece Raúl también, pero aquí Raúl es policía. Correcto. O sea que ese Raúl, alguna connotación tiene, tú conoces a un Raúl, Raúl. Todo puede ser producto de tu imaginación también, pero bueno. Claro, por supuesto. Hombre, yo siempre digo... O de la imaginación de cualquier lector, pero bueno, siempre hago guiño, es cierto lo que estás comentando. Bueno, aparecen unos personajes femeninos también, que ahora intentaré perfilar brevemente, pero quiero decir que en cualquier presentación, cuando finaliza esa presentación y lo que el presentador ha dicho, que muchas veces lo lleva escrito y puede ser un tostón, lo mismo que yo estoy diciendo también es un tostón, pero por lo menos lo estoy diciendo espontáneamente. Al final el autor tiene el derecho siempre a decir al presentador, todo lo que has dicho es una falacia y no te has enterado de nada de lo que yo quería decir. Espero haber captado algo de lo que tú has querido decir con esta novela. Mucho, mucho. En esta novela aparecen unos personajes que viven situaciones difíciles, que pueden ser también dramáticas y trágicas, pero que no se lo toman como tal, sino que tienen los suficientes resortes psicológicos como para superar esos momentos, incluso para ejercer el perdón ante daños que han recibido de los otros personajes. ¿Cuál creo que es el mensaje último que tiene la novela A sorpresa te da la vida de Diego Santos Márquez? Pues que lo que nos hace más humanos y lo que nos lleva a vivir con cierta calma de espíritu y en nuestra vida cotidiana es intentar evitar los sentimientos trágicos y dramáticos de las cosas y superarlo con un talante, con un pensamiento y actitud positiva. O sea que es una novela, una especie de canto a las actitudes positivas. ¿Cómo lo hace Diego? Lo hace creando unos personajes que se relacionan, se interrelacionan entre ellos con ciertas connotaciones literarias de novela negra, donde aparece un viejo detective que yo me lo imagino con una gabardina, porque es la caracterización que hace Diego de él, pues es un personaje un poco perverso, en cierto modo, aprovechado de la situación que viven los otros personajes de la novela. También utiliza un lenguaje sencillo, a veces con palabras coloquiales, con modismos propios, y transcurre en Santander. Claro, yo le pregunto antes de empezar por qué esta novela transcurre a Santander. Y sencillamente es porque empezó a escribirla, que lo ocurrió allí en Santander, y le pareció bien ambientarla en ese paisaje urbano. Aunque realmente el paisaje urbano no tiene demasiada importancia, quizás a excepción de un bar que aparece, el Teniente, ¿no? Correcto. El bar El Teniente, que me parece que aquí hay alguien que tiene que ver algo con el bar El Teniente. Correcto. Sí, ¿verdad? Ya te lo explicaré, sí. Ahora lo explicará Diego. Pero bueno, ¿por qué esta novela se llamará Sorpresas te da la vida? Pues porque cada personaje va proporcionando al lector una sorpresa. Y la sorpresa mayor es el final. Que yo no diré cuál es, claro, para no desvelarlo. Se puede decir que no muere nadie al final. No muere, por lo menos no hay una tragedia al final, sino todo lo contrario. En esta novela hay algún pasaje de relato erótico. Pero nada tiene que ver con 50 hombres de Grey. Porque esta novela es más seria que 50 hombres de Grey. Claro, ella se ha vendido mucho más. Se ha transformado en películas y ha tenido mayor morbo que tiene la obra de Diego Santo. Pero podría tener su morbo también. ¿Por qué no? Y afronta temáticas con total naturalidad que ya va siendo hora que se afronta en la literatura como algo cotidiano. Como es la homosexualidad masculina y femenina y la bisexualidad. Eso está en tu libro también, de manera muy natural. Como decía Diego en una entrevista, posiblemente no le vayan a dar el premio Nobel. Pero bueno, es un intento literario muy digno, que se lee muy bien, que aporta valores positivos y de eso andamos muy necesitados en los tiempos actuales, crispados. Y donde valores tradicionales, como puede ser la lealtad, la capacidad de perdonar, el empatizar con los demás, no es algo que esté tan frecuente como debiera. Yo creo que Diego Santos ha encontrado un lenguaje propio, que como él mismo confiesa, le queda mucho por aprender. A todos nos queda mucho por aprender en cualquier disciplina. Yo mismo a la hora mismo estoy haciendo una presentación y cada vez que hago una presentación me doy cuenta que cada vez lo hago peor. O sea, cada vez tengo más limitaciones. Luego me queda mucho por aprender. A todos nos queda mucho por aprender. Diego, enhorabuena por tu libro. Y ahora si te parece, antes de que Paco Vargas lea un poema con el cual se cierra el libro, te quiero hacer varias preguntas. Tienes que afectarte el micrófono. Sí, ¿se me oye? Háblanos del bar el tenido que aparece aquí en esta obra. Sí, ahora mismo. Primero, primero... Hay que cogerlo, ¿no? Al final, yo he aprendido ahora, como Paco, te lo pongo. Tienes que ponértelo totalmente. Bueno, sí, primero quería dar las gracias a todas las personas que estáis aquí por haber hecho un requisito en un viernes y gracias de corazón a todos. También te quiero dar las gracias a ti y al casino de Barrello por acogerme. A ti, por leerte mi novela, te la he leído, como decías antes. Y sobre todo por la exposición que has hecho de la misma, donde lo has clavado todo perfectamente. Y ya respondiendo un poco a tu pregunta, el bar El Teniente es un bar imaginario en Santander, en lo bajo del despacho del abogado de Julio Santos. Y es un guiño a una persona que está aquí, que es un lector que ha leído muchos libros, a una persona mayor que lee muchos libros, que está allí, que es Juan el Teniente. Y le llaman el Teniente porque fue el primer teniente alcalde, de los primeros tenientes alcalde, no sé si el primero que fue, fue de los primeros tenientes alcalde de la democracia. No es por un rango militar. Entonces, Juan, le quiso hacer un guiño a Juan y el bar se llamaba Teniente, poco dedicado a él. Muy bien, pues creo que queda muy engrado. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir esta novela y por qué de hacer salto a la novela después del relato breve de los libros anteriores? Bueno, la verdad es que cuando comencé a escribir con los relatos cortos, y los relatos cortos eran también a raíz de un concurso literario que había de una marca de té, donde no se podía escribir más de 100 palabras. Entonces, tuve un tiempo, participé, me salió la cosa bastante bien, la verdad. Y ya empecé a recrear relatos cortos con la imagen de ese personaje que le puse Raúl como le podía haber puesto Pepe, ¿no? Pero era, fue en el primer concurso, fue, en el primer relato fue Raúl y el té tenía que aparecer. Entonces, pues empecé con él a escribir. Después ya poco a poco me fui, cuando publiqué, me fui formando un poco más. Hicimos los relatos ya más largos, además entrelazados con una voz femenina, el té quiero. Y como te decía antes, la idea mía es ir constantemente aprendiendo. Ya tenía ganas de empezar a la novela y empezar con una novela cortita, una novela y poco a poco vamos aprendiendo. Yo creo que pienso como en la vida, en la escalera hay que subirla a peldaña, a peldaña. Ese recurso, la voz femenina, que tú utilizas en té quiero, recuerda al papel de Lilian Gis, del cine mudo, en la película de Gris, Intolerancia, haciendo la cuna y invalando los diferentes episodios históricos de la película. Sí, bueno, sí, la verdad es que fue así, pero creo que era un poco, era un poco dramativo, pero decidí jugármela ahí. Es decir, todos los capítulos estaban narrados en tercera persona, en tercera persona. Y antes de cada capítulo, cuando estaba la voz femenina, siempre era ella en primera persona. Entonces, salió algo que la verdad tuvo una repercusión bonita y buena, primero porque fue finalista en los premios Editorial Círculo Rojo y también tuvo la suerte que hay que tener en la vida y en las cosas, ¿no? Que había una librería de Barcelona que tenía el mismo título, el mismo título que el libro, ¿no? Que llamaba té quiero también la librería. Y a raíz de ahí, pues con los contactos y demás, pues en Barcelona té quiero tuvo una andadura muy bonita. Bien, tú me decías, Diego, en una entrevista televisiva, que el hecho de que tú has tenido tres hijas y llevas mucho tiempo viviendo entre mujeres, tus hijas y tu mujer, te ha ayudado a ser mejor, a desarrollar tu parte femenina, como todos los hombres tenemos nuestra parte femenina también, y que eso nos hace crecer porque la mujer muchas veces es muy traumática, mucho más traumática y eficiente que somos hombres. Sí, sin lugar a dudas, vamos a ver, todos venimos de una mujer y la verdad es que vivir con mujeres, pues te hace, te da también ese valor añadido, ese plus de comprenderla un poco mejor o de entenderla mejor y la verdad es que siempre se enriquece, ¿no? De todo ello. También has dicho tú en alguna ocasión que tú eres el opositor del alcalde de UG. que no se malinterprete. Eso es lo que voy a hacer ahora. Es un alcalde llevadero, me dijiste, que tú le estás muy agradecido por la labor que él ha hecho y por la oportunidad que te ha dado de hacer la política cercana y por tu pueblo, pero que tú eres tan claro que cuando tienes que decirle, por ahí no, por ahí te estás equivocando, se lo dices con total confianza. Por ejemplo, lo que le soy es fiel, amigo y un amigo y alguien que te quiere, alguien que te estima, lo que tiene que decir, las cosas como lo que piensa, dar tu opinión, aunque no coincida muchas veces. Hay cosas que me suelen ocurrir, pero la verdad de él solo puedo hablar cosas buenas y la verdad es que una es una bella persona y, claro, como amigo, yo con la gente cercana a mí, con la gente que me rodea, con la gente que quiero, yo no puedo estar diciéndote sí cuando pienso otra cosa o lo que sea. Entonces, a mí me gusta siempre, la verdad, ser honesto ya con todo el mundo, más cuando con la gente de tu alrededor y con la gente que aprecia o estima. El valor de la sinceridad, que tampoco se lleva demasiado en la sociedad actual, ¿no? Sí, es muy difícil. La verdad es que hoy en día quedar bien, 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 estar de moda y ser bien puesto y todo lo demás. La sinceridad bien dicha, sin molestar, sin faltar a nadie. Y cuando una sinceridad se nota, se nota cuando tú estés equivocado, ¿no? Pero estás siendo sincero con lo que tú piensas o dices en este momento. ¿Qué estás escribiendo? Bueno, tengo varios proyectos, aparte de que cada domingo publico un artículo en un blog literario, pero estoy con un par de proyectitos y estoy esperando, estoy con la escaleta, con la estructura, pero hasta que no lo tenga definido, no me voy a volcar en ello directamente. Estoy trabajando con ello, pero ahora esto pasa como toda la vida. Sorpresas toda la vida han empezado a poder salir, a tomar el fresco ahora, digamos, a pesar que se publicó a final del año pasado. Y es como cuando tienes un niño pequeño, hay que llevarlo a la guardería primero y todo más. Cuando ya pase, ya esté mal, pues ya nos volcamos y dejamos que ya circule como pueda y nos volcamos con el nuevo proyecto. Aunque esto es como todo en la vida. Es decir, es que igual que cuando corremos, tenemos que salir a correr todos los días para tener un poco de fondo, de forma y demás, para escribir igual. Tienes que intentar escribir, si no todos los días, con bastante facilidad, ¿no? Porque esto tienes que crearte el hábito y aunque un día escribas y a los dos días o a los tres digas, vaya tontería, esto que escribí ayer no vale ni manera. Pero vamos, sí, sí, todos los días prácticamente escribo un poco y todos los días dedico un rato y ya te digo. También como tengo los de los artículos, los del blog y los demás, no me queda. Pero sí, tengo un par de proyectos empezados que me definiré al final cuando uno de los dos lo vea crecer mejor. Esto cuando plantas una hortaliza, cuando la veas, hasta que cuando la veas crecer un poco ya pues se me acaba volcando un poco, vamos a labrar el lácteo un poco más y vamos a... Como tú eres partidario y lo dices también, de que la política tiene que ser en un tiempo determinado, se puede estar toda la vida en la política, cuando dejes esa función pública, tu mayor ilusión creo que es volver a presidir el cruz de la altura, ¿no? Bueno, una de las ilusiones puede ser volver al cruz de lectura de forma más activa, pero seguir colaborando con el mundo de la cultura, ¿no? Ser una persona inquieta, siempre he hecho algo, fundé un cruz de ajedrez, siempre he estado haciendo algo, ¿no? Ser un jugador federado de ajedrez, entonces siempre haré algo, ¿no? El tema de la política, pues claro, en la política como todo, en la política tenemos que estar un poco de paso y cuando nos toque irnos, nos vamos como cuando nos tocó llegar, un poco ahí. Lo que hay que intentar es dejar con la huella y dejar sobre todo que hiciste lo que pudiste hacer en ese momento. Bueno, pues para no alargar mucho más, bueno, supongo que ahora si alguien quiere hacer una pregunta lo podrá hacer, pero quiero que Paco Vargas lea ese poema que aparece al final del libro. ¿Dónde? ¿Me voy a ir? Siguiente, para acá. Está ahí bien, ¿no? Está aquí, si quieres. Ah, vale, vale. Pásale el micro. Y esto es también para que lo pueda tomar bien. Bueno, yo creo que todo el mundo puede ser Paco Vargas, pero lo que está diciendo es un ecólogo, que es escritor con una producción muy amplia de cuentos, de algunas novelas, de poesías, de libros de flamenco, y es una persona también siempre comprometida con el mundo de la cultura. Bueno, este es un poema que escribí para petición de Diego Santos, que él tiene la buena costumbre de acabar sus libros con un poema. Entonces, claro, el poema o parte de él, o los inicios y las raíces, aparece en el último poemario mío a contracorriente, y sobre la novela y la sorpresa que da la vida, y esos versos que yo ya había inspirado en otras historias. Escribí estos versos para la novela y para Diego Santos. Y el título es Poema para acabar esta historia, y dice Aunque la vida te da sorpresas, quizá nunca sepa por qué no entre contigo en aquel primer dormitorio que era solo nuestro, aquella noche ya tan vejana, como la suavidad de un beso enamorado. Viví con la intensidad de quien se arroja al fuego para consumirse en su orgasmo, siempre creí que acertaba en lo que llegaría después, como si ya lo hubiera vivido en otras ocasiones fallidas. He recorrido por la vida siguiendo el ritmo de mi tiempo y el compás de mis errores, tal vez me equivoqué en lo que más amaba, pero nunca supe entender la soledad, ni por qué otros me odiaban. Pero ahora, uniquitamente persigo la alegría de vivir, mirando el horizonte que cada mañana amanece, lleno de sonrisas, reñado de sorpresas. Gracias. Gracias, Paco. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Diego? Hombre, es difícil decir nada cuando no se ha leído el libro. Probablemente, alguno de nosotros haya leído, podrían hacer alguna pregunta acertada. Pero lo que hemos escuchado es interesante. Paco se expresa muy bien siempre. Y la verdad es que ha dicho mucho. Realmente ha dicho mucho. Bueno, creo que por lo menos he incitado a que alguien diga, pues voy a leer a ver qué está hablando. Claro, lo has hecho muy bien, pero a mí parece que la única cosa que podríamos preguntarte es si podrías expresar algo más, algo más sobre ese libro. Quizás para los que lo han leído, pues no sea necesario. Aunque Paco un poco lo ha explicado bastante bien, pero lo que te puedo contar es, o os puedo contar a todos, es que es una novela de actitud, ¿no? Es una novela de sobreponerse a los problemas, de nuestras ganas de vivir. Es decir, también es una llamada a ver lo que tenemos al lado, a lo efímero que es todo, y que todo es un rato al final, ¿no? Entonces hay que vivir la vida con cierto optimismo. Hay momentos que tenemos problemas graves, ¿no? Pero muchas veces nos irritamos con cualquier tontería y nos tiramos un tiempo enfadados por cualquier cosita que no merece la pena cuando todo esto es un suspiro. Entonces quizás los personajes de ahí, que creo que empatizarán pronto y fácil con el lector, lo que intenta dar es esa sensación que a pesar de haber problemas, cuando hay una actitud positiva, la mirada, esa mirada siempre es distinta y más fácil llevadera. Entonces es una, como bien decía Paco, una novela donde se reivindica el optimismo y sobre todo la actitud positiva en general, ¿no? Entonces es uno de los, digamos, de los mensajes subliminales que tiene la novela. Gracias.